Y aquí está con nosotros, una vez más, en La Habana, el amigo y doctor, en la educación superior de nuestro continente, el doctor Telemaco. Y ahora viene una nueva calidad, en calidad de presidente de la Asociación de Consejos de Rectores de Universidades de Latinoamérica y del Caribe, la CRULAC, que es un organismo fundado el pasado noviembre en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. ¿Cómo consideras Telemaco este paso? ¿Qué importancia tiene para nuestro continente, para nuestra región, para la educación superior de América Latina, la fundación de esta asociación? Muchas gracias, Randy. Un saludo al pueblo y al gobierno de este heroico y solidario pueblo de Cuba. Antes de referirme brevemente, siempre hay que decir el por qué la universidad y el para qué la universidad, principalmente ahora que hablamos de la universidad socialmente responsable. Efectivamente, la universidad que discutimos hoy, en casi 60 países, en más de 3.000 participantes, no es la universidad para la universidad, sino la universidad para la transformación de la sociedad. Hay que destacar que tenemos en el mundo todavía elevados niveles de pobreza, extrema pobreza, marginación, casi mil millones de habitantes que padecen de hambre o subnutrición. Tenemos un deterioro ambiental producto de una voracidad, digamos, con que se ha actuado un consumismo desenfrenado. Tenemos violencia, desde la violencia intrafamiliar hasta la violencia donde con el argumento de hacer prevalecer la democracia, se causa destrucción y muerte en muchos pueblos del mundo, la narcoactividad, etc. Hay una cantidad de problemas en el mundo que para resolverlos se requieren conocimientos, habilidades, destrezas y valores para que podamos transformar esta sociedad injusta, muchas veces no solidaria y no sostenible que existe globalmente. Entonces, desde ese punto de vista es importante que podamos articularnos dentro de cada institución, dentro de cada país, en las subregiones, en las regiones, para que de una perspectiva de complementarnos, de generar las sinergias, de elevar con ello más rápidamente la cobertura, la calidad, la eficiencia, hacia el impacto, hacia esa transformación de la sociedad, hacia esa sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más sostenible, más humana. Entonces, desde esa perspectiva es que también surge la creación de la CRULAC, la Asociación de Consejos de Rectores de Universidades de América Latina y del Caribe, y casualmente en el contexto de que ahora tenemos una nueva realidad en Latinoamérica y el Caribe, y una nueva institucionalidad que tuvo su máxima expresión recientemente acá en Cuba, con una cumbre histórica de la CELAC, realmente con una participación, y no solamente por el número de participantes, sino por el ambiente que se produjo en la cumbre, por la calidad de esos 83 acuerdos, un plan de acción concreta, que precedieron a una cantidad de cosas que se habían dado, y que también tuvo su primera cumbre, no la creación, pero la primera cumbre en la hermana República Bolivariana de Venezuela, con la presencia del comandante siempre presente, Hugo Rafael Chávez Fría, y qué bueno que ahora en Cuba también ese evento de la CELAC, y ahora este evento Universidad 2014, y donde también la CRULAC adquiere mayor fortaleza y presencia, y que fue reivindicado y retomado por la cumbre de la CELAC, acá en este Cuba que ha hecho de la educación, la ciencia, la tecnología, realmente ese derecho humano, ese bien público social, reivindicado por supuesto desde el comandante Fidel, el comandante Raúl, el pueblo y gobierno, y la comunidad universitaria de Cuba. Precisamente la declaración de la CELAC dedica también su espacio al papel de la educación universitaria en este continente. Efectivamente, la declaración de la CELAC, el papel de la educación en términos integrales, el papel de la educación superior o universitaria, el papel de la CRULAC, y el papel del espacio latinoamericano y caribeño en la educación superior, que fue acordado en la conferencia regional realizada en el 2008 en Cartagena, India, pero que hasta noviembre recién pasado, también en Belo Horizonte, acordamos dos cosas. Crear la asociación de consejos de rectores para poder promover esa integración, esa movilidad, esa suma de capacidades, esa suma de competencias también, para poder tener más impacto en esa transformación de nuestra Latinoamérica y el Caribe, y en esa medida también podernos insertar de mejor manera en la dinámica del mundo para también contribuir a transformarla. Pero también acordamos crear el espacio latinoamericano y caribeño en la educación superior que incluye a los consejos de rectores, que incluye a las redes universitarias, que incluye a los gremios, trabajadores docentes, trabajadores administrativos, los estudiantes, que incluye a los gobiernos y que incluye a todos los actores, sumando esfuerzos, para desarrollar esas capacidades, para transformar la sociedad hacia una sociedad latinoamericana y caribeña más justa, más equitativa y más solidaria. Entonces, es un hecho sin precedentes. Es un paso que me parece simbólico, que se haga, por supuesto, casi a la misma vez que este avance de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, pero que un poco también me parece una respuesta aceptada, Telemaco, a, pudiéramos decir, la visión que se tiene de la universidad latinoamericana. Cuando se habla de los famosos rankings de las universidades, siempre las universidades nuestras están quizás soslayadas en esos rankings mundiales de las universidades. Bueno, ¿cómo lograr realmente buscar todas las fortalezas que tiene la universidad latinoamericana y ponerla en función de la formación de nuestros profesionales y de nuestras sociedades? Efectivamente, nosotros estamos sumando esfuerzos, capacidades, para poder desarrollar la universidad que responda a nuestra realidad, no la universidad que se supedite a unas realidades que no son las nuestras. Y es cuando de eso hablamos, que queremos una universidad con la mayor calidad y con la mayor pertinencia o relevancia para nuestra propia realidad y con nuestra propia identidad. Y si retomamos también lo que fue mencionado en la cumbre de la CELAC, con unidad en la diversidad. E integrarnos al mundo con capacidad, pero con orgullosa identidad, desde las universidades, desde los países, desde Latinoamérica y el Caribe, y desde una perspectiva de unidad con solidaridad. Y qué bueno hacerlo en Cuba, se decía en la inauguración. Cuba es la capital mundial de la educación superior. Pero claramente creo que nadie puede dudar que Cuba es el país permanente de la solidaridad, la hermandad, porque lo ha demostrado en la práctica siempre. Entonces tiene un papel especial y un significado importantísimo que ahora podemos ser parte de este histórico congreso, Universidad 2014, que podemos fortalecer la CULAC como parte del esfuerzo de integración de la CELAC, como parte de integración de todos los actores y sectores. Y qué importante, pues, hoy reivindicando y fortaleciendo el hecho de que trabajamos por una universidad, no que apoye tangencialmente o eventualmente la atención a los problemas sociales, sino que lo haga propio, desde su misión, desde su objetivo, desde sus planes estratégicos, desde sus planes de acción. Esa es la universidad comprometida con la sociedad, comprometida para transformarla en positivo, para generar más y mejores estándares y calidad de vida para todos y todas, pero casualmente no supeditándonos, como lo hace la CELAC. La CELAC ya no supedita su agenda, no tiene que pedir permiso para reunirse y pedir permiso para la agenda y que pueda ser vetada, sino con identidad propia y con respeto para todos los participantes y distintamente del tamaño que tenga el país. Igual nosotros. No nos interesan los rankings que no respondan a nuestra realidad. Por supuesto, estamos comprometidos con una universidad de calidad, de calidad en la medida que responde a esa transformación social nuestra y en la medida que nos permite integrarnos con nuestra propia realidad y no supeditados a esa realidad. Es un hecho histórico. Un papel de la universidad que la universidad por sí misma, por sí sola, no puede enfrentar, que necesita de esa integración del espacio universitario y también de la interrelación con la sociedad. Casualmente, y también se hablaba incluso en la CELAC, que necesitamos fortalecer la complementariedad, yo diría en el caso de la universidad, incluso dentro de las propias universidades, mayor cooperación entre las universidades de diferente naturaleza dentro de cada país, mayor cooperación, complementariedad y sinergia dentro de cada subregión y en este caso en nuestra gran Latinoamérica y el Caribe. Complementarnos, fortalecernos, apoyarnos donde uno está fuerte y apoyarnos donde está débil para que aprovechemos la fortaleza y superemos la debilidad. Pero otra vez, siempre de cara a lo que la sociedad, a lo que nuestros pueblos y a nuestra gran Latinoamérica y el Caribe, de Martí, de Bolívar, de Sandino, que este año cumple también 80 años de pasar a la inmortalidad y que realmente en este Cuba, y por eso digo, también aprovecho para saludar desde el pueblo, gobierno de Nicaragua, cuando estamos en el año del 35 aniversario de la revolución popular sandinista, que ha sido parte de este esfuerzo que comenzó con el ALBA, porque el ALBA fue el germen, fue el motor también para la creación de la CELAC, pero que tiene ahora esa característica de unidad en la diversidad, pero respondiendo con planes y acciones concretas a lo que el pueblo necesita para poder realmente desarrollarse, pero teniendo al ser humano como centro, no las cifras macroeconómicas como lo plantean los organismos financieros internacionales, estabilidad macroeconómica pero con hambre y pobreza y supecación, no, estabilidad macroeconómica pero con desarrollo de la gente, con la gente y por la gente, por nuestro pueblo, esa es la lógica, y que mejor pues que este evento, que es el único evento sistemático que hay en el mundo de educación superior, hay otros eventos eventuales, pero esto es cada dos años y luego está pedagogía en los años impares, entonces, y que aglutina alrededor de 60 países de todos los continentes, académicos y funcionarios, que estamos aquí, como digo, no para debetir qué hacer de la universidad para la universidad, sino como hacemos más y mejor las cosas desde las universidades para lograr esa transformación de la sociedad y por supuesto de Latinoamérica para fortalecernos como Latinoamérica, para aprender entre nosotros y para desde Latinoamérica insertarnos de mejor manera con otras partes del mundo. Un reto importante para la universidad latinoamericana y caribeña y un reto que tiene discusión, que tiene debate, que tiene análisis ahora mismo aquí en La Habana. Gracias, Telemundo.